He recibido en las últimas horas muchísimos mensajes de cubanos dentro de la isla que están manifestando problemas para completar el proceso del parol humanitario debido a un error que les sale en el sitio de USCIS. Específicamente en el error, en este paso donde ellos tienen que completar su atestación de elegibilidad. Y repito, he recibido muchísimos mensajes y hasta el momento lo que usted puede hacer y más que usted, su patrocinador aquí en los Estados Unidos es llamar a USCIS y explicarle a USCIS lo que está sucediendo. Este es un video que alguien me envió. Para mostrarme el problema que le estaba dando. Y es muy poco lo que desde aquí se puede hacer. Lo que usted, su patrocinador, lo que su patrocinador puede hacer es sencillamente llamar a USCIS, intentar hablar con USCIS. Yo, por mi parte, sé que USCIS está al tanto de este problema, pero hasta el momento no hay una solución. Y al no tener una solución, esto pues genera mucho más desespero. Esto es parte. Me dice aquí Eri, no hemos podido contactar con USCIS. El cita saludo. Yo sé, yo sé que hablar con USCIS puede ser muy complicado, pero evidentemente ante este error que usted está viendo, ante esta situación que está dando. Y repito, son muchísimas personas que están experimentando esto y hoy ha recibido mensajes de esta naturaleza. Yo se los informo para que otros que están en una situación similar sepan lo que está pasando, pero es muy poco lo que se puede hacer. Más allá, más allá de llamar a USCIS. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que como no hay un tiempo en el cual le digan, oiga, usted tiene que aplicar en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas o se borra. La buena noticia en esa parte es que usted tiene tiempo para que USCIS solucione ese problema. Por eso es importante que usted se comunique con USCIS. También hemos reportado aquí la nueva versión de CBP-1 está dando fraude. Elimina registro solo sin explicación. Si puedes ayudar y ser eco de este problema para que CBP-1 no responde ni a correos ni a llamadas. Estoy al tanto de eso. Lo hemos reportado aquí. Yo les he dicho a ustedes que sigan cada vez que le da un error esto. Si en el caso de USCIS, para los del parólogo humanitario, lo más que usted puede hacer es llamar y comunicarse con USCIS. Y no hay un beneficio en eso, más allá de que se solucione el problema. A usted que está bajo la CBP-1, que le está dando problemas en este minuto, a usted eso le sirve. Porque les he dicho, eso le sirve como prueba para demostrar que hay un error en el sistema. Y gracias a ese error en el sistema, usted, si estuviera en la frontera, puede presentarse. Si este problema se mantiene, a solicitar su asilo en el territorio de Estados Unidos sin cita. Dos procesos distintos. Dice Yabel. Hola, Daniel. Le comento que la persona que le está pasando problemas en el sistema para completar la cuenta a mí me pasó lo mismo. Estuve siete días en esa situación. Miren, entonces no es nada nuevo. Y al final pude entrar y terminar. Al fin ya estoy aquí en Miami definitivamente por el parólogo. Agradecida por Dios y todas las personas que me ayudaron. Amén, amén. Yabel, felicidades para ti. Qué bueno, qué bueno que alguien que experimentó. ¿Cuándo fue tu problema? Yabel, para alguien que se esté conectando lo sepa y poder informarle. Porque yo me había enterado de esto hace tan solo unas horas con todos estos mensajes que me están llegando. Entonces me gustaría que tú me dijeras cuándo fue tu problema. Nuria, este es un recurso que pueden utilizar casos como esos. Ahí está. Cómo escribirle al defensor del pueblo. Perfecto. Muchísimas gracias. Hola, ¿por qué no se pide al que ya esté en Estados Unidos y entró con su IP1 que cancele su aplicación? Así tendremos más oportunidad los que estamos acá en la paciencia. Bueno, usted se lo puede pedir. Ahora, eso va en un acto de conciencia de quien ya entró. Que cancele la aplicación. Tampoco es un proceso que va a ser. Ya más, te cancelaron la aplicación y en dos días ya está resuelto. No funciona así. Pero igual, ustedes, yo creo que alguien lo debería hacer. Si usted entró, debería cancelar su aplicación. Pero eso le toca a la persona y cada persona es un universo. Ok. Raquel, saludos. Estoy en YouTube y se ve perfecto. Y me comentas por el Facebook. Oh, well, ya tengo cinco meses con el paro del puesto. ¿Qué deba hacer, hermano? Uno, paciencia. Dos, paciencia. Tres, paciencia. Y tu patrocinador. Tú muy poco. Tu patrocinador. Comunicarse con USCIS. Daniel, ¿no es extraño que todo esté dando error? No, no es extraño. Sencillamente son sistemas que a veces cuando se actualiza dan errores. No es extraño que cada vez que Apple saca un nuevo sistema operativo, luego a los pocos días tiene que sacar. Y los informáticos sabrán mucho más de eso que yo. No es extraño que Apple saca hoy un sistema operativo y mañana tiene que enviar una corrección. Bueno, es parte de los procesos informativos. Así que no vamos a montarnos en un camión de teorías conspirativas. Hola, Daniel. Mis respetos y bendiciones. Lo que está sucediendo con la aplicación de CIVI. Es muy preocupante. El mandar correo no da respuesta con la preocupación que tenemos. Pero repito, si no te mandan un correo, usted sigue intentándolo. Usted escribe. Usted demuestra que usted ha hecho todo lo posible por hacer las cosas como el gobierno pide. No le llega. Usted va al punto fronterizo y le dice, mire, llevo 15 días solicitando la cita. Y en 15 días me está dando error. Según lo que el propio gobierno de Estados Unidos ha dicho, fallos significantes en la aplicación, yo tengo derecho a que usted me atienda. Fíjense cómo funciona, cómo usted tiene que aprovechar una situación desventajosa para crear una situación a su favor. Maida, muchas felicidades por tu cumpleaños. Sé que fue ayer. Maida, te lo agradezco de todo corazón, pero no, mi cumpleaños no fue ayer. Así que gracias. Leandro, saludos de Ciudad México. Saludos. Hola, Daniel. ¿Tú sabes si en Ciudad de México están dando algún permiso a los cubanos? Técnicamente, ¿a qué permiso te refieres? Los cubanos que tienen su cita deberían volar sin problema desde Ciudad México. Si usted está en la Ciudad de México y ya tuvo su cita y voló, ¿me puede decir cómo fue el proceso? Daniel, ¿y si pasa de los 90 días y no conseguimos solicitar el permiso de viaje, perdemos todo lo que hemos logrado? No, es los 90 días se cuentan a partir de el permiso de viaje que te llegó. Lo otro no tiene fecha, pero además, ¿cómo te vas? Estás en el día uno, en el día dos. No te preocupes por el día 90, hermano mío. Vamos a vivir, y yo les digo siempre en estos procesos, usted tiene que pensar en el día a día. Si está en el paro del humanitario, usted no se puede preocupar, oye, si en enero lo quitan o si sale Trump en el 2025. Estamos en el 2023, no sabemos lo que va a pasar en un futuro. Entonces vamos a mantener la calma. Eric, ojalá, si esto se solucione en tres días, tú no te tienes que preocupar por los otros 87, porque además no cuenta con nada. Hola, ¿ya se sabe las cifras que entraron del mes de septiembre del parol? No, y al 10 de septiembre, Hania, tú sabes que el gobierno se demora cualquier cantidad de tiempo para dar esa respuesta. Sara dice que yo te veo y se escucha bien en Miami. Gracias, Sara. Maida, pero no tengo que disculparte, querida mía. Es que no sé por qué me felicitaste, no ha sido mi cumpleaños. Daniel, las personas que tienen el parol y ya han entrado por frontera y yo decía ella debería ir eliminándola. Ah, ok. Mira, Bella Queen, hemos explicado esto una y otra vez, y yo creo que la gente no entiende. No entiende. USCIS, la mano derecha, USCIS, no se comunica con la mano izquierda que es CBP. USCIS no sabe que usted ha entrado. Eso le tocaría a Bella Queen, a Daniel Benítez, si entró ilegal, hacer ese proceso. Usted entró y usted es procesado. A ver si entendemos, porque la gente no quiere entender. USCIS no ha tenido el expediente de Daniel. La aplicación de Daniel no lo ha visto. Solo lo recibieron un I-134, no lo han revisado. Y a ellos, ellos cuentan como recibidos los que ellos revisan. Como USCIS va a saber que Daniel Benítez entró por la frontera. Si tú ni siquiera estás en el sistema, le tocaría al patrocinador de Bella Queen, al patrocinador de Daniel, llamar. Y les digo, ¿por qué les digo esto? Porque la mano izquierda en estos temas muchas veces no se comunica con la mano derecha. Y por eso usted ve que hay tantos regueros y por eso cuando a mí me dicen, no, que imagínate el que llegó CBP, tú llegaste por frontera, te atendió CBP. Otro departamento dentro de una agencia u otra agencia dentro de un departamento que es extremadamente grande. Entonces ustedes tienen que entender eso. No se comunican en la mayoría de las veces, a no ser que tú seas un terrorista. Entonces ahí sí se comunican, pero ya estás en un listado. Entonces pensar o pretender, esto no es el comunismo, esto no es Cuba, que el Minin es el mismo y funciona y la mano derecha, la mano izquierda y todo está unido. No, aquí CBP te puede procesar y yo decía, y es nunca enterarse si tú no aplicas con ello. Es verdad que le están dando prioridad enero y febrero. Es falso. Todos siguen el mismo proceso.